Les agradezco de antemano a nuestros compañeros directores que están hoy en esta estación que es prácticamente como les había dicho hacer equipo antes y estamos a la orden todos los miembros de esta comisión. Les doy la más cordial bienvenida a Estación Ordinaria de la Comisión de Inicia de Transparencia, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Recursos Humanos y con fundamento en los establecidos artículos 42, 43, 56, 58 y 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Les solicito al Secretario Técnico de esta comisión tome nota y registre la asistencia. Adelante. Como le indica el señor Presidente, me voy a permitir nombrar la lista de asistencia. Regidor César Gerardo Esquilas Garduño. Presente. Regidora Berta Patricia Figueroa Ramírez. Presente. Regidora Celia Balupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora María Ingracia García Palomar. Presente. Regidora, Regidor, perdón, Ángel Enrique Guzmán López. Presente. Le informo, Presidente, que al momento se encuentra presente la totalidad de los integrantes de esta comisión de Inicia. Por lo cual, de conformidad a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara como un legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 12 minutos del día 22 de noviembre del año 2024. Continúe, Secretario. Como le indica el Presidente, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. Punto número 1, lista de asistencia y declaración de acuerdo legal. Punto número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. Punto número 4, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión. Punto número 5, intervenciones por parte del Director General de Administración y Desarrollo Humano, de la titular de la Unidad de Transparencia y el titular del órgano interno de control. Punto número 6, asuntos varios. Punto número 7, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, Secretario. En cuanto al segundo punto del orden del día, se someta a consideración de ustedes, regidores, integrantes de esta comisión, la aprobación del orden del día, con lo cual en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Presidente, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad de los integrantes de esta comisión. Gracias, Secretario. Continuando con el desagüe de la presente sesión como tercer punto del orden del día, se somete a consideración de ustedes, regidores, regidores, integrantes de esta comisión, edilicia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y recursos humanos, se omita la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que les fue enviada con anterioridad, por lo cual solicito a la aprobación de la misma, ya que es de su conocimiento el contenido alcance y por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Presidente, le informo que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por la totalidad de los integrantes de esta comisión, edilicia. Muchas gracias, Secretario. Continuando con el desagüe de la presente sesión como cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura de correspondencia de asuntos de competencia de esta comisión, se da cuenta a ustedes, compañeras y compañeros, regidores, regidoras, que en los próximos días estaremos llevando a cabo la convocatoria para la instalación del Consejo Ciudadano para la conciliación de un gobierno abierto y lo anterior con fundamento en el artículo 43 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con el objeto de poder conformar un espacio para el análisis de políticas públicas del gobierno municipal, así como la implementación de un sistema integral de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, para la cual les haremos llegar la convocatoria y la información de manera oportuna. Comentarles que sabemos perfectamente que no hay cambios, en este momento, ayer, en esta semana, se llevó a cabo la votación para disolver el ITEI, el Instituto de Acceso a la Información, obviamente, seguramente va a pasar lo mismo con el Estado y bueno, pues nos vamos a tener que, como lo hemos platicado, sujetar, sin embargo, hasta el momento lo elegimos con la ley vigente, y por eso es el punto, ¿verdad? Es cuanto continúe. Como lo indica el Presidente, tengo de su conocimiento que como punto número 5 del orden del día es el relativo a las intervenciones de los funcionarios que nos acompañan el día de hoy en la presente sesión. Gracias, Secretario. Continuando con el desahogo de la presente sesión, el quinto punto del orden del día, antes de cederles el uso de la voz, les comento que como elegidor presidente de esta comisión y así como mis compañeros, tienen aliados, estoy convencido que los ciudadanos necesitan respuestas a sus necesidades, así como de contar con un gobierno abierto y transparente, en ese sentido, trabajar de la mano con ustedes y ofrecer a las y los ciudadanos la atención y el respeto que se merecen. Decirles que cualquier punto en que un servidor, y así como esta comisión, para poder subir al pleno las necesidades de sus áreas y que sea una mejora, estoy a sus órdenes, como menciono, siempre es en beneficio de las y los tonaltecas, así como les comento que estamos trabajando el plan de trabajo de esta comisión, no sin antes escucharlos para presentarlo. Como les había comentado, yo creo que, inclusive que se los comparto a mis compañeros miembros de la comisión, había platicado con los compañeros y que no se presentó el plan de trabajo en esta sesión, ya que necesitamos retroalimentarnos y enriquecer el plan de trabajo para que sean, no solamente el punto de vista nosotros como comisión o como servidor, como presidente de esta comisión, sino sea un tema interdisciplinario. ¿Verdad? Adelante, secretario. Gracias, secretario. Continuando con la sesión, en esta sesión le cedo el uso de la voz a nuestro amigo Ramón Esparza, director de Administración de Recursos Humanos. Adelante, director. Muchas gracias. Pues como primera reunión, quiero felicitar a los integrantes y al mismo tiempo solicitar software porque sí hay muchas necesidades en el área de los recursos humanos específicamente. Lógicamente, los demás temas que debemos de abordar, pues ya será el momento en el que abordamos de manera conjunta. Pero lo que me toca a mí de los recursos humanos, considero como titular del área que sí debemos de esforzarnos un poco más para atender las necesidades de nuestros trabajadores. Ahora sí que como hasta académico del tema, en la Universidad de Guadalajara les comparto que es de la mayor importancia tener colaboradores motivados, satisfechos, seguros en su trabajo, para que podamos de esa manera exigirles una productividad y un esfuerzo adicional. La historia en diferentes momentos y autores nos lo hace constatar. Recuerdo, por ejemplo, que Napoleón siempre decía que él quería, pretendía soldados que lucharan por su emperador, no por lo que podrían tener de beneficios económicos, materiales, sino por el cumplimiento del deber. Eso se los hago extensivo aquí a los trabajadores del municipio, que si contáramos con trabajadores con esa expectativa de poner lo máximo de su esfuerzo, su tiempo al servicio de la institución, quizás otro ayuntamiento tendríamos con servicio a la comunidad. Quizás yo soy un área, vamos a decirlo así, que recibe todas las quejas, o la mayoría, no todas, es decir, la mayoría de las quejas acerca de las necesidades que tiene el trabajador. Necesidades económicas, porque si podemos revisar los tabuladores del área metropolitano, somos el municipio más bajo en ingreso a nivel general. Ahorita lo platicaba con la regista de Ingracia, cuánto gana un regidor, por ejemplo, en Zapopan, y pues estamos hablando de cosas, ahora sí como si fuera de otro mundo, ¿verdad? Y estamos en la misma zona metropolitana, ¿no? Entonces, yo creo que para la sociedad no es muy, muy agradable, vamos, que un funcionario público gane mucho si no desempeña su trabajo, ¿no? Pero si hace su trabajo de manera honorable, eficiente, productiva, pues yo creo que en otra situación estaríamos hablando. No podríamos hablar de regalar recursos, porque somos una institución pública, pero cualquier empresa privada sabe que se exige cuando se paga bien. Entonces, quizás eso, nos falten muchos elementos de valoración, evaluaciones, revisar perfiles, reestructurar criterios políticas, pero para iniciar hasta una revisada, digo ya, aterrizando el tema general, una revisión a nuestra plantilla, que tenemos muchos, prácticamente muchos puestos similares hasta con sueldos diferenciados o diferencias ridículas. Yo recuerdo una entre el abogado A y el abogado B, son 30 centavos. O sea, no sé de dónde salió, cómo salió, lo único como una idea es que quizás, pues son ocurrencias que se van pegando y así se quedan, ¿no? Habría que darle una revisada a esa plantilla, unificar criterios, quitar tantos, son alrededor de 210 puestos en el tabulador, en la plantilla, diferentes puestos, pues de tipos, fácilmente quizás pudiéramos hasta hablar de la mitad, ya unificando por niveles de jerarquía, que se llaman rangos salariales de acuerdo al perfil que se exija, ¿no? Pero sí, requeriría un esfuerzo adicional. Yo sé que para poder ofrecer sueldos, para exigir también en el mismo tenor, pues tendríamos que elevar ingresos y entonces ya es un tema que no me corresponde. Pero sí es una inquietud, eso sí está ahí, de poder revisar los niveles salariales, los rangos salariales y la plantilla en general, para ver si se puede realizar algo así. Es una revisión integral. Otro tema, pues es la integración del Consejo, perdón, de la Comisión Mixta de Escalafón y Capacitación, donde comienzo por el final, la capacitación es muy importante también, darle un impulso a ese tema de capacitación, a lo mejor incentivos el que se capacite, por ejemplo, tiene el derecho a buscar el cambio de nombramiento de manera ascendente, ¿verdad? Pero pues no ofrecemos capacitación, no hay recurso para capacitación, ya hablo de una capacitación formal, bien, para establecer criterios condicionales al ascenso, ¿no? Sí. Y en el otro aspecto del escalafón, precisamente establecer criterios bien establecidos, claros, y realizar de forma real, verdadera, de verdad, evaluaciones y exámenes, pues, de aptitudes y de habilidades. Yo conozco gente que entró al ayuntamiento con un nombramiento de auxiliar de servicios múltiples, que es el menor, y por ejemplo, ahorita ya son paramédicos, ya son bomberos con certificación, ya son abogados, ya son psicólogos, ya tienen carrera de servicio social, por ejemplo. Entonces, pues, tendríamos que darle la oportunidad de crecimiento, pero esas son situaciones muy concretas y reales, ¿no? Porque hay otras, pues, no tan claras que deberíamos de definir bien criterios. Entonces, solamente quiero en lo particular transmitirles ideas que están ahí pendientes de desarrollar y que buscaría el apoyo de esta comisión edilicia, pues, para poderlo materializar, porque requiere de todo, ¿no? De trabajo en la dirección general a la que represento, pero también, por desgracia, se requiere voluntad y presupuesto. Entonces, yo les transmito la inquietud a ver que pudiéramos ejecutar y esto era su sorpresa. Bueno, pues, buenos días a todos. Agradecerles, pues, la invitación y que estén presentes los directores de las diferentes áreas. Es muy contento de participar y, como lo dijo el presidente de esta comisión, que estamos para coadyuvar, para ir transformando, pues, y ir creando ese plan de trabajo que sea de acuerdo a las necesidades, pues, y lo que podamos aportar nosotros como regidores. Estoy muy contento de estar en la comisión, pero también de tener dos asesores en la regiduría que fueron directores de Administración y Recursos Humanos, que nos puedan apoyar. En el caso de Gerardo Rodríguez, Bernardo Jauregui, fue director y Recursos Humanos. Entonces, yo creo que podemos aportar a esta comisión también con la experiencia que ellos obtuvieron en aquellos ayeres, en aquellos años, para poder aportarle, pues, y más que nada, coadyuvar al desarrollo de esta comisión. Yo creo que va a ser interesante y estamos a la orden, Maestro Ramón. Marta, el Contralor, estamos a las órdenes para seguir trabajando y desarrollar, pues, lo que nos corresponde hacer a nosotros, como parte de esta comisión. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien más? Este, hace unos, en la administración pasada, nos trajeron unas personas de la Fiscalía Anticorrupción. Y nos comentaban ellos que es una responsabilidad legal y penal desempeñar un cargo con el nombramiento al que no estás autorizado o nombrado. El nombramiento te da las características y las facultades y el reconocimiento de lo que desempeñas. Entonces, en esa ocasión lo habíamos comentado, que era necesaria una reingeniería del personal, porque si bien es cierto, es una responsabilidad, pero la responsabilidad es mutua de quien la otorga y de quien la recibe y de quien la ejerce. Entonces, aquí yo creo que sí necesitamos meternos con el tema de la refinería. Revisar, porque tenemos, y también te lo comentaba cuando empezó la administración, que tenemos compañeros que están haciendo funciones en el Cerro de la Reina, en el Parque del Artesano ahí, limpiando las áreas, y que tienen todas las habilidades y que tienen un muy bonito lugar. Pero tienen unos nombramientos administrativos completamente distintos a la función que están realizando. Entonces, si estamos desaprovechando los nombramientos y las facultades, que puede tener otro compañero para desempeñar ese cargo y poder reacomodar a cada uno de acuerdo a las funciones y las capacidades para las que fueron nombrados. Y evitar ese tipo de responsabilidad, porque ahorita nadie nos ha hecho ninguna observación y sin embargo, ahí está, está plasmada la ley, es para que se ejerza. Entonces, invitarnos para que podamos migrar a esa reingeniería laboral. Y lo que comentabas también, lo del tema de la capacitación. Hace unos días comentaba con el alcalde y estamos buscando la manera de poder generar un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos, que es el Comité de Contralor, para que ellos vengan y nos ayuden a armonizar los reglamentos que tenemos en materia de infraestructura, porque no los hemos modificado. El personal que se encuentra laborando ahí tiene muchísimos años que no se ha capacitado. Y al tener esa falta de capacitación o de profesionalización, estamos rebasados, porque cuando viene un ciudadano y te solicita un permiso y le solicitas que te presenten un trámite que no va de acuerdo a la realidad, pues estás vulnerando su derecho. Entonces, también es parte de lo que se había comentado llegar al tema de la... No nada más buscar que todo sea a través de un presupuesto. Hemos conseguido convenios de colaboración con la Universidad de Guadalajara, que nos ha facilitado sus espacios en Tutón Alá, que nos han facilitado maestros y que podemos tocar esas puertas para acceder al tema de la capacitación. Y invitar a los compañeros que sí lo realicen, porque también yo estuve en un área donde conseguimos a través del Instituto de Ciencias Forenses que nos dieran la facilidad de certificaciones y muchos de los compañeros lo quisieron, porque al certificarse alcanzaban obligaciones distintas. Y en esas obligaciones, pues decían, pues yo he certificado, ya me vas a llevar a la penal, ya me vas a llevar a otras funciones y me vas a obligar a hacer otras actividades que no quiero realizar. Entonces, debe existir también un tema de responsabilidad, de que la capacitación debe ser una parte obligatoria dentro del servicio público. Gracias, Regidora. Comentario de todos los compañeros enriqueciendo la reunión. Y también para comentario adicional, la verdad es que sí, no me he dado cuenta, tenemos aquí dos ex-directores y creo que van a ser muy interesantes los trabajos que vamos a hacer dentro de esta comisión. Y aprovechando también el uso de la palabra, ya por ahí me había comentado el director de Recursos Humanos, el licenciado Ramón Esparza, que ya había habido un proyecto, ¿no? Este, Ramón, en ese sentido, ¿no? Del tema del tabulador, ¿verdad? Ya había habido un proyecto. Bueno, hace unos dos años, aproximadamente, se hizo un ejercicio nada más, pero sí nos salió algo oneroso, porque en aquel entonces yo recuerdo que el impacto anual eran nueve millones adicionales. Que no macro no es. Bueno, donde empezó a ella no le gustó nada. Bueno, a que le va a gustar el resultado, ¿verdad? Se está buscando, de hecho estamos trabajando ya en otro, porque ha cambiado bastante ya las necesidades y algunos puestos también, sobre todo los incrementos que se han dado en el transcurso de los años en el personal de base, estoy hablando del personal de base específicamente, que son mil setecientos trabajadores, este, ahí se está ya trabajando sobre un tabulador que no sea tan oneroso, pero sí nos ayuda como un primer paso a unificar ciertos puestos en un solo suelo, y en vez de tener tres, cuatro, cinco nombres, pero hacen lo mismo, mejor sumamos los de abajo al de arriba, porque no se puede disminuir, pero sí se puede aumentar el sueldo, y mejor los unificamos, ¿no? Este, yo les haría esa, les haría esa información en cuanto la tengamos, pero sí, este, se busca iniciar, a lo mejor fue demasiado, es decir, doscientos diez, la mitad disminuido a ciento cinco, a lo mejor fue mucho, pero se puede tomar un criterio a lo mejor de no rebasar esos movimientos de doscientos pesos, por ejemplo, que estamos haciendo ejercicio. Sería bueno, inclusive, trabajarlo en conjunto con la Comisión de Hacienda, ¿verdad?, aprovechando que aquí está la Presidenta de la Comisión, para hacer esos meses de trabajo, sería importante hacerlo en el transcurso de lo que resta de este año y el próximo año, obviamente ya estamos a quemar roto para el tema de plantilla y del presupuesto de ingresos de 2025, pero sería importante trabajarlo para un futuro de 2026, ¿verdad? Sí, hay un criterio que generalmente toma Tesorería, que es que en esta propuesta del siguiente año no vaya incremento, porque no sabemos también cómo vayan a hacer los ingresos, entonces la plantilla se propone de manera similar, y en los primeros meses los sindicatos comienzan a solicitar el incremento del año, y entonces ahí es donde se hace el ajuste a la plantilla, ahí pudiéramos hacer algo. Podemos hacer algo. Pues generalmente el marzo, ¿no? Más o menos el marzo. Pues lo podemos, si tiene bien aquí nuestra compañera Presidenta de la Comisión de Hacienda, generar una mesa de trabajo, y que se quede como poco, ¿no? ¿Cómo ves este regidor? Sí, sí. Correcto. Y también igual vemos y consideramos quién más debe estar en la mesa de trabajo, yo creo que alguien también de Tesorería o que se enriquezca pues la mesa para que verdaderamente la propuesta que de alguna manera hagamos a llegar al Ejecutivo, verdaderamente tenga, no sean aspiraciones vagas, sino que sea algo verdaderamente consolidado. Y creo que eso va a beneficiar mucho a la Administración Pública. Muchas gracias. Es importante lo que nos comenta nuestra compañera regidora. Cuando las personas van a capacitación, se concientizan la importancia que es dar un servicio de calidad. Y si no están capacitadas, nada más con lo que ellas viven, con lo que ellas conviven, no es lo mismo. Más sin embargo, cuando se capacitan va a cambiar su forma de pensar, de trabajar, y va a haber rendimiento para el ayuntamiento. Y lo que comenta de las certificaciones, si al certificarse una persona, lo primero que le aumentan es el sueldo y si le empiezan a exigir más obligaciones, porque tiene más conocimientos, más capacidades. Y si es importante también que se maneje el escalafón, porque como lo comenta nuestro Director de Recursos Humanos, si hay personas que entraron de servicios múltiples y ya tuvieron esa delicadeza y ese empeño de tener una profesión, de prepararse, pues se superaron. Y esa superación merece que se les dé un reconocimiento. Sí, y como es en Francia, como es en España. Y eso es importante porque para todos los humanos debemos de progresar, no debemos de quedarnos estáticos ni quietos con lo que ya tenemos. Siempre tenemos que tener aspiraciones, pero al tener esas aspiraciones, que nos engrandecemos a nuestro municipio y por consecuencia a nuestra patria. Y vamos a ir creciendo poco a poco. Yo recuerdo cuando era niña, el pueblo era bien diferente. Ahora ha mejorado. Y qué bueno. Pero también hay que hacer que mejoren las personas. Por ejemplo, nuestras calles están mejores, pero la gente ya no sale a barrerlas. Ya espera que el ayuntamiento vaya y se las barra. Cuando ellas pueden hacer un espacio en la mañana, en la tarde, en la hora que sea, y barrerlas. Esperamos que todo nos haga. También hay que ir concientizando a nuestro pueblo que debemos de colaborar. El sistema de población y de sociedad que se vive es comunión, pueblo, gobierno y se enriquece más. Y entonces yo vuelvo a lo de los trabajadores. Si es bueno que emprendamos una capacitación y los vayamos concientizando y se les dé un incentivo, y mejoraría nuestro municipio. Yo quiero participar en todas las reuniones que haya de trabajo. Quiero poner mi granito de arena, lo que se pueda, y trabajar, porque eso venimos a agradecer nuestro municipio. Muchas gracias, regidor. ¿Algún comentario más del tema de los humanos? Perfecto, muchas gracias. Director, agradecemos mucho la intervención y se tomaron en cuenta todas las peticiones y empezamos a trabajar en consecuencia. De la misma manera, también le damos la bienvenida de nuevo a nuestra directora de Unidad de Transparencia. También le pedimos el uso de la palabra. Gracias. Bueno, primeramente me gustaría compartirles este párrafo que hay en algunas áreas de la administración estatal, porque a veces nos hacen llegar solicitudes y pues nosotros somos una simple unidad de enlace. Si la Unidad de Transparencia es una oficina de enlace con cualquier ciudadano que desea hacer valer sus derechos humanos, inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna, tal y como lo establece el artículo 7 de la Constitución, y por ese motivo tenemos la obligación de salvaguardar este derecho, ya que nuestra labor es meramente la atención a cualquier persona. Así como lo establece el artículo 31 de la Ley de Transparencia, que la letra dice, la unidad es el órgano interno del sujeto obligado encargado de la atención al público en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión del sujeto obligado. Entonces, dado de esto es de que, pues bueno, nosotros esa atención pues siempre la manejamos hacia todos los ciudadanos y se nos había estado de alguna manera obligando a través del Poder Judicial a dar información, cuando yo les dije, o sea, es que tienes tu área de recursos humanos, o sea, está el área de recursos humanos, está el área jurídica, está la licenciatura, está todos los medios que para el ayuntamiento se te puede dar información. Dije, yo nomás te doy una información hacia el ciudadano. Entonces, bueno, de alguna manera eso ya lo hemos estado trabajando con las dependencias externas y algunas internas que a veces nos mandan una solicitud y nos dicen, sí, con mucho gusto, pero más mandan al ciudadano para que podamos atenderlo con todos los medios. Nuestra área tiene tres vertientes, la primera de ellas es el acceso a la información, que son las solicitudes de información donde damos toda la tarotología y todo para poder procesar una solicitud. La otra, que es muy fundamental y es mediática, que es la información fundamental, que es todo lo que se publica en la página, todo lo que ustedes pueden ver a través de la parte de la transparencia, pues es parte de nuestra labor. Y también en dado caso, la protección de datos cuando el personal no quiera ser valiente ese derecho de la protección de sus datos personales. También tenemos la labor de realizar por lo menos una sesión cada cuatro meses a través del Comité de Transparencia, lo cual la Presidenta y la Secretaria General, mi compañero Contralor, es parte de integrante de este comité, como órgano de control, y pues su servidor es la Secretaría Técnica de dicha área. En ese comité lo que se realiza es, en dado caso que se requiera reservar alguna información que por algo ponga en riesgo la seguridad, la integridad financiera, de auditoría o de algo que tenga que ver con el municipio. Son muy pocos los que hemos realizado, se sabe meramente algún tema en específico, pero sí hemos hecho el trabajo sobre el respecto. También, bueno, estamos, lo que he comentado la otra vez, haciendo análisis de las nuevas modificaciones que se hicieron en el reglamento. Tenemos contemplado realizar capacitaciones a todos los enlaces de transparencia del municipio, nomás que ahorita tenemos falta de personal, que es lo que nos ha ayudado un poquito para poder comenzar con las actividades. También continuar con los foros municipales de transparencia que hemos estado realizando, dirigidos ya sea hacia el servidor público o ciudadanía, y seguir realizando actividades de buenas prácticas. Comentarles que de acuerdo a lo que comentó en relación a la modificación que va a haber de la reforma constitucional, sí, va a haber ya una desaparición, ya se aprobó del órgano de la Asistencia Nacional a través del NAI. Aquí en Jalisco, era lo que comentaba el comentario, que aquí en Jalisco hay todavía esa susceptibilidad, porque el ITEI tiene, de alguna manera, esperando que el nuevo gobernador mantenga esa autonomía y tenga al ITEI, lo sostenga de alguna manera para seguir en las actividades en nuestro estado. En dado caso contrario, pues nuestro órgano garante interno va a ser el que va a estar de alguna manera supervisando que las negativas, más trabajo se les diga, va a ser el que va a estar de alguna manera vigilando las negativas, algún recurso que algún ciudadano interponga, sería todo a través del órgano interno de control, y pues de la manera conjunta seguir trabajando. Y también, si en dado caso hubiera esa desaparición del ITEI, pues tendríamos que generar una plataforma, igual como está ahorita la plataforma de la ciudad de transparencia, donde el charano pueda accesar para solicitar esta información. Tenemos que ir pensando en esa alternativa, esperando al 6 de diciembre a ver qué sucede. Y bueno, pues también tenemos necesidad en cuanto a la plantilla, son nada más cuatro personas en esa área, son de 8 a 10 personas las que necesitamos operar de alguna manera, ya que pues es mucha la solicitud que nos llega, mucha la información que tenemos que subir mes por mes, tenemos equipo obsoleto, no tenemos vehículo, trabajamos con vehículo personal o vía a pie, y de alguna manera pues son cosas de las que hemos estado trabajando. También, bueno, yo he traído, nada más son muy pocos, pues había traído tres juegos, pero si quieren, así se preocupa. Sí, gracias, 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 Marta. Donde viene información relativa al registro de la carga que tenemos. No sé si los que, algunos de ustedes que están nuevamente por aquí, pero el año pasado, no, en el 2022, perdón, tuvimos problema con un paqueo, nos paquearon la página, y toda la información se nos, se quedó en ese dominio, y pues tuvimos que trabajar de cero a comenzar con un nuevo dominio de la página. Ahorita actualmente yo creo que estamos como al 95% ya, o sea, 95% me refiero porque como que va surgiendo día con día y mes con mes. Pero la información que es obligatoria ya está ahí, de los últimos cinco años hacia acá, y este fue un trabajo titánico de todos los compañeros, y pues sí, este, ya, ya estamos bien, o sea, si ahorita tuviéramos una evaluación con uno de las, como Cintra, que es uno de los organismos enhorabuores, yo creo que estaremos más del 90 o hasta 100 de calificación. Que nos quedamos en 95 porque nos cajeron la página. Sí. Pero sí tuvimos un buen avance, pues. Para regresar al 100%. Ajá, para estar al 100%. También subimos mes con mes lo que son las, todo lo que es de la página, que es, bueno, no subimos, aquí más bien es el trabajo de la labor de todas las áreas del municipio, y en conjunto, pues, son mucha información que ellos suben, y pues que ya será el cumplimiento para ello. Y lo más, por ejemplo, lo que va de este año, de enero a octubre, recibimos 2.848 solicitudes de información, de las cuales, pues, hemos derivado todas las áreas del municipio. Entre ellas han sido de las que han sido en plataforma, por correo electrónico, y entre otras áreas. Y ahorita estamos por implementar, nada más que pues estamos a la espera de tener más personal, pero queremos hacer también que la información se pueda solicitar a través de WhatsApp, que es como una innovación que queremos hacer por parte de la área. Más rápido, más sencillo, más. Entonces, son parte de los trabajos que venimos buscando para el área, para tratar de alguna manera, facilitar al ciudadano el que pueda tener y accesar a la información. Es cualquiera. Muchísimas gracias, director. La verdad es que gran trabajo crecerse ahí en esta dirección. Y yo creo que independientemente de cómo venga los diferentes reglamentos, las diferentes leyes, obviamente nos vamos a tener que adaptar, pero sin dejar de dar ese espíritu de servicio, que seamos transparentes. Al final del día yo creo que las oficinas de la sur, a lo mejor se van a modificar, pero tendremos que darles seguimiento, a las peticiones del ciudadano. Muchísimas gracias. No sé si alguien, regidoras, regidoras, si hay alguna aportación al respecto. ¿No? ¿Todo bien? Pues, gracias Magda. Le daremos puntual seguimiento también a las peticiones. Sabemos perfectamente que, yo creo que todas las sedes del ayuntamiento sí están trabajando en la sala de regidoras, no es la excepción. no, 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 le daremos llegar también ahí la petición al Ejecutivo también para que tome las medidas correspondientes. Muchísimas gracias. Yo le indocé a mi secretaria, soy un notificador, soy un director. Sí, soy un Uber. Sí, se sube. Así es, también se sube. Para antes de cederle el uso de la voz a nuestro amigo Contralor, también comentarles, lo iba a subir en un punto barrio, pero de todos modos yo creo que sería necesario volver a reactivar el convenio de colaboración con Sintra, para poderlo subir. Sintra y Tate. Ajá, hay que trabajarlo. Por eso con la retoma estaba siempre esperando. Con la retoma hay que esperarnos. Hay que esperarnos. Pero Sintra, a lo mejor no tenemos ningún inconveniente para también pedirles la actualización. a mis compañeros, compañeros regidores, de que en la próxima sesión de ayuntamiento ponen un punto de acuerdo con el respecto para renovar el convenio consciente. ¿Verdad? Perfecto. Pues, muchas gracias, directora, y le cedemos el uso de la voz a nuestro amigo Contralor, muchas gracias Contralor, y de nuevo bienvenido. Gracias, muy amables. Les agradezco mucho el espacio, y me permití, y le pedí permiso al presidente de la comisión, aprovechar este momento, también para dar cumplimiento a lo que mandata la ley y el reglamento, que la ley y el reglamento del control debe presentar un informe. Yo quisiera hacerlo de una forma sucinta, para que tengan todos ustedes conocimiento de lo que hemos hecho en el último año, y que sea a partir de ahí, lo que podamos programar como retos. no nada más de la orientación del control, sino de todo este equipo. Claro que sí. Si no tiene inconveniente, voy a hacer una presentación. Para este... Bien, pues este es el tercer informe, ya se ven presentados anteriores en la comisión. Este es del 1 de octubre del 2023, al 30 de septiembre del 2024. Pues en un esfuerzo conjunto por construir un tonalá más transparente y justo, este informe explora el papel crucial de la corrupción y la rendición de cuentas en nuestra sociedad. Es importante comenzar por entender la magnitud del problema. La corrupción afecta a todos los niveles de la sociedad mexicana, desde pequeños actos cotidianos hasta casos de gran escala, y como esto nos ha llevado a una necesidad imperante del cambio. La corrupción no solo debilita las instituciones, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Afortunadamente, tonalá ya cuenta con leyes, reglamentos y mecanismos diseñados para combatir la corrupción. Descubramos cómo desde el control interno se contribuye a restaurar la confianza de la sociedad y el gobierno. Las declaraciones patrimoniales. He de comentarles que en el 2021, anteriormente, antes del 2021, se tenía una plataforma que era propia del municipio. A partir del 2021 se logra la conexión con CEAJAL. Y tenemos ya esa plataforma gratuita para el municipio, que se llama SIDECLAR, donde casi el 90% de los municipios del Estado estamos conectados ahí. Y ahí es donde hemos estado presentándonos nuestras declaraciones. Ha sido una labor de convencimiento, porque si ustedes recuerdan, anteriormente la obligación la tenían los servidores públicos de cierto nivel hacia arriba. A partir de esa reforma, la obligación impera para todos. Entonces, hay personas que se les ha dificultado por temas de informática, por temas de heredad, por muchísimas cosas. Nos hemos dado a la tarea de dar capacitación, ese acercamiento con esas personas, mesas de trabajo. Y creo que en los últimos años hemos logrado que ya la mayor parte de los servidores públicos cumplan con esta obligación. El artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que estarán obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo órgano interno de control todos los servidores públicos. En los términos previstos, en la presente ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual en los términos que disponga la legislación en la materia. Aquí el tema de la declaración. Ahí sí, hay niveles de la declaración. Ciertos niveles de responsabilidad también están obligados a presentar su declaración fiscal y ahí es donde también la Organización Interno de Control verificamos que se cumpla con esta obligación. Se realizaron asesorías, capacitación y requerimientos a los servidores públicos del Ayuntamiento de Tonalá con la finalidad de verificar el cumplimiento de la situación y evolución patrimonial o posible actualización de un conflicto de interés. No nada más recibimos las declaraciones en la plataforma. Tenemos a una persona capacitada que hace ejercicios de análisis y evolución patrimonial. ¿Qué significa? Estamos haciendo comparativas con algunos funcionarios y vemos su historial para saber si sus ingresos son congruentes con los datos que suben a la plataforma. Porque si no, no tendría ningún sentido presentar la declaración. Al 30 de septiembre de este año se presentaron 3.948 declaraciones de situación patrimonial en las diferentes modalidades de inicial, de modificación y de conclusión. Se notificó y se apercibió personalmente a 93 servidores públicos omisos de su responsabilidad y se logró con ello el apoyo de directores, de jefes de área y de sindicatos para un cumplimiento histórico del 95%. Todavía seguimos con alguna resistencia, pero vamos avanzando. En relación a años anteriores, se redujo en un significativo porcentaje el número de apercibimientos realizados por no realizar declaración patrimonial demostrando que sí hay un compromiso de los celulares públicos de Panamá. Hay menos apercibimientos porque hay más presentación de declaraciones. Gracias. 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 Perdón, pero los sindicatos no esperan. Si les contesto un mensaje ya me hacen plan. No, 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 no. Haz política, mi estimado. Esa es otra cosa. Bien, como ya comentó nuestra compañera y directora de Transparencia, pues también es un ramo y un tema que tenemos que atender. Este todo, estamos obligados. Y en cumplimiento con lo que establecen los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, se han puesto a disposición de la ciudadanía, pues toda la información fundamental requerida a este órgano interno de control. Se han dado respuesta puntual a 82 solicitudes de información vía la unidad de transparencia de este gobierno municipal. Como todos ustedes saben, fuimos el sexto municipio en instalar nuestro propio sistema municipal anticorrupción. A partir de ahí, bueno, el trabajo que ha hecho el sistema estatal, pues ha generado resultados en los demás municipios. Sin embargo, nosotros nos dimos a la tarea de atender esa parte. Lo primero que tuvimos que hacer fue homologar nuestro reglamento. Estuvimos detenidos porque justo en el Congreso estuvo un tiempo ahí en stand-by la modificación de la ley. Una vez que salió la ley estatal anticorrupción, se alineó el reglamento y fue entonces que pudimos instalar nuestro propio sistema municipal anticorrupción. Con el decidido apoyo del presidente municipal, Sergio Chávez, se logró la instalación y puesta en marcha del sistema municipal anticorrupción. La participación activa de la sociedad es clave para el éxito de cualquier estrategia anticorrupción. El sistema municipal anticorrupción ha sesionado en tres ocasiones desde su instalación, empoderando al comité social en este compromiso. La persona que ven en la fotografía, el sistema municipal anticorrupción está conformado por la unidad de transparencia, el presidente del comité de participación social y el órgano interno de control. Ahorita estamos en el trance porque de acuerdo a la ley del reglamento tendrá que haber un cambio y el comité de participación social tendrán que nombrar quién va a ser su representante en el sistema municipal anticorrupción. Ahorita estamos en ese proceso. ¿Que es un ciudadano? Sí, es un ciudadano quien preside el sistema municipal. Otra de las acciones que nos han dado buenos resultados ha sido la caravana anticorrupción que implementamos desde el 2022 y ha sido la difusión y la promoción de estrategias anticorrupción en la sociedad. Son indispensables para su logro. Para ello se continuó con el programa Caravana Anticorrupción en su Colonia, misma que fue llevada a diferentes puntos estratégicos del municipio de Tonalá. Aquí hicimos un alto en el camino por temas electorales, obviamente para no tener, es claro, el mayor problema. Desde marzo hicimos un alto en ese camino, pero la idea era que nos pudimos acercar a muchos ciudadanos, alrededor de 1.800 ciudadanos tenemos el registro, para llevarles un tríptico muy sencillo, muy digerible, para que la gente conozca y socializar el tema de la corrupción. ¿Cómo pueden presentar una denuncia? ¿Qué somos? El orden interno en control. ¿Cómo coadyuvamos el ayuntamiento? ¿Por qué la sociedad, su participación es importantísima para la denuncia, los medios de denuncia? Y la gente se ha mostrado muy interesada. También nos ha ayudado mucho porque ha sido un vínculo, la gente se acerca, no nada más para denunciar actos de corrupción, sino que también para denunciar deficiencias en el tema de la administración pública. Entonces, somos ese vínculo y todas esas, digamos, denuncias, pues las canalizamos a todas las diferentes áreas para su atención. Temas de seguridad pública, de servicios médicos, servicios generales, diferentes. Entonces, creo que de alguna manera, pues también tiene esa doble función. Felicidad de comunicación. Muchas gracias. Vamos a retomarlo en diciembre. Tenemos próximamente la visita de la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Ellos también hacen algo similar en los municipios y está prevista para que en el mes de diciembre venga a ser la caravana anticorrupción. La vamos a hacer de la mano, aquí en la plaza Ciguelpil, y estaremos entonces coadyuvando con la Fiscalía en este programa de socialización del tema anticorrupción. Con el objetivo de motivar a la población a denunciar presuntos actos de corrupción y dar a conocer los diferentes canales especializados de la recepción de jefes y denuncias, donde se tuvo acercamiento, pláticas, asesoría con más de 1.800 ciudadanos, entregando un tríptico con la información fundamental. Otro instrumento importante que tenemos en el municipio, el cual también nos hemos dado a la tarea a dar la difusión, es nuestro código de ética y de conducta. Se llevó a cabo en varias ocasiones la presentación y difusión del formato físico y digital del código de ética a todas las dependencias del ayuntamiento, entregando un ejemplar a cada uno de los funcionarios del ayuntamiento, con la finalidad de promover la cultura, de la integridad y buenas prácticas. En el evento se resaltó la necesidad de conducirse en todo momento, apegado a las conductas establecidas en el documento y las consecuencias que tendría de no hacerlo. Ahí, además de varias de las conductas que son más recurrentes en el servicio público, ahí hacemos énfasis, justo a lo que comentaba la regidora Celia Serrano, con el tema de cuidar cuál es su nombramiento y cuál es la labor que ejerce. Va de la mano para que no se excedan en las decisiones, sobre todo en los actos de autoridad, que de repente dejan plasmado en un documento y no tienen un respaldo, un nombramiento que los hagan. Entonces, justo hacemos énfasis en estas, son sesiones informativas, para que conozcan el código de ley. En la jefatura de investigación se han aprovechado también los 20 buzones de quejas instalados estratégicamente en todas las dependencias del ayuntamiento, donde se revisa y se clasifica la información encontrada. Se recibieron un total de 43 quejas y denuncias ciudadanas por diferentes medios establecidos, los cuales fueron atendidas y resueltas de manera cordial y puntual a través de los mecanismos de conciliación y reparación. No todas las quejas y denuncias se llegan a abrir una carpeta de investigación. Muchas de esas quejas y denuncias buscamos cómo reparar el daño y conciliar con los ciudadanos esa parte del cual se vieron o se sintieron afectados. Eso nos ha funcionado muy bien porque los servidores públicos entienden que estuvieron haciendo mal, pero también los ciudadanos se sienten atendidos y resueltos un problema. Se han aperturado ocho carpetas de investigación IPRA, los cuales se desglosan de la siguiente manera. Por quejas y denuncias, dos. Por denuncias por funcionarios públicos, dos. Denuncias por autoridad administrativa, dos. Y por auditorías internas, dos. Se han concluido y calificado como faltas administrativas no graves tres y graves una. De esas carpetas de investigación, de esas ocho, cuatro, hasta el 30 de septiembre se terminó la investigación y se calificaron, se presentó el informe y estas se enviaron a la jefatura de sustanciación. En la jefatura de sustanciación, el artículo 111 dice que los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. Fueron atendidos y resueltos por esta jefatura ocho procedimientos de responsabilidad administrativa de servidores públicos, los cuales resultaron en, ¿por qué ocho? Porque aquí pareciera dicen, bueno, si mandaron cuatro, ¿por qué resuelven ocho? Lo que pasa es que ya se venían trabajando procedimientos de otros ejercicios y se resolvieron en este año ocho procedimientos administrativos. ¿Cuáles fueron los resultados de estos ocho procedimientos? Dos. Servidores públicos fueron suspendidos por su empleo, cargo o comisión por 30 días. Tres fueron amonestaciones privadas. Dos fueron suspensión del empleo o cargo o comisión por 15 días y fue una inhabilitación a un servidor público por un año. La ley general nos da la facultad a la orientación de no control de inhabilitar a un servidor público por una causa no grave hasta por un año. Es lo máximo. Entonces, en este caso, fue lo máximo. Entonces, son ocho sanciones. Sí, adelante. Este, ¿es independiente al tema de procedimientos de los elementos de seguridad pública, verdad? Sí, totalmente. Todo lo que tiene que ver con seguridad pública lo resuelve el asunto sin cambio. ¿Y la comisión de edad y justicia? Es correcto, la comisión de edad y justicia. Así es. Y sí, porque ahí... Sí, los números... Sí, exacto. Aclarando. Son muy diferentes. Son muy diferentes. El pan nuestro de todos los días. Así es. Asimismo, se resolvieron dos solicitudes de medidas cautelares consistentes en la suspensión inmediata de labores de forma indefinida por hechos de corrupción. Estas medidas cautelares se dan cuando se califican las faltas graves y que el expediente se manda a la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, como medidas cautelares, estos dos servidores públicos están suspendidos de forma indefinida y, pues, obviamente no están recibiendo su salario porque hay una carpeta abierta y vigente en la Fiscalía. Jefatura de Auditoría La función de la auditoría interna vigila el cumplimiento de los controles internos establecidos en la normatividad de las diversas áreas, agregando valor a la presente administración dando recomendaciones para corregir las debilidades de control interno y para mejorar la eficacia de los procesos. A través del Programa Anual de Auditorías 2324, se realizaron 23 auditorías administrativo, financieras y técnicas de control interno, con las metodologías y procedimientos adecuados a efecto de detectar a tiempo y prevenir el menoscabo de la administración pública. Se detectaron un total de 122 observaciones, 16 de alto riesgo, 106 de bajo riesgo. Del total se solventaron 81 observaciones, quedando pendientes de atender 41, que están en proceso, por lo que fue necesario turnar el resultado de dos auditorías a la Jefatura de Investigación, para determinar si existen elementos para iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos. En la Jefatura de Auditoría a la Obra Pública, el artículo 68, ahora ya con el reglamento reformado es el artículo 76, nos dice que vigila la contratación y ejecución de las obras públicas y compras gubernamentales para que se ajusten a las disposiciones legales, realizando las evaluaciones y revisiones que resulten necesarias. Presentar a la autoridad ejecutora las observaciones y recomendaciones necesarias para regularizar los procesos de contratación de la obra pública y compras gubernamentales. Y levantar las actas de sitio, actas circunstanciadas derivadas de las revisiones, auditorías practicadas de los procesos de contratación. En obra pública se lleva a cabo una auditoría permanente y también a los servicios relacionados con las mismas, que se ejecutan en el municipio a cargo de recursos públicos, durante todo el proceso de las mismas y aún concluidas, para prevenir e identificar cualquier irregularidad y que sean las obras públicas funcionales, de calidad, seguras y que cumplan con las expectativas de las necesidades de las comunidades. ¿Por qué se le ha dejado o se ha dado paso a que la ciudadanía ya casi no participe en el control y vigilancia de la obra? Te voy a decir por qué, porque en el 2010, una de las, de lo que manejaban las reglas de operación de los programas federales, tanto como rescates para los públicos, ¿te vas a acordar, vicepresidente? Sí. No recuerdo cuándo fue vicepresidente. 15-18. De 15-18. Los dineros que venían del gobierno federal a través del 3x1, hábitat, todo eso, nos decía las reglas de operación que teníamos que tener una contraloría social. Así es. La contraloría social no nomás vigilaba el tema de la obra pública, la calidad, el proceso, el antes, el durante y el después, como quedaba finiquitada la obra, sino que también se dedicaba también al tema social para ir consolidando la obra, para poder integrar a la sociedad y que sea, y que las personas se sientan parte de esa obra. Claro. ¿A qué voy con esto? No sería importante que a través de la contraloría o del órgano de control interno, con participación ciudadana, nuevamente se tomaran ese tipo de acciones para poder consolidar y que llegáramos a hacer una realización de alguna obra, un empedrado sampeado, desde un empedrado de cuña, cualquier cosa, y hacer el comité de obra. Las contralorías sociales. Las contralorías sociales. Las contralorías sociales. ¿Por qué? Porque integras a la gente y las personas te sirven a ti como órgano de control interno para vigilar la calidad y el proceso de la obra. ¿Por qué? Porque es muy fácil para las constructoras, son amañadas a veces, de que le echan asfalto de 5 centímetros, donde el metro, donde vas a llegar a hacer el sondeo. Sí. Y lo demás es a 2 centímetros. Sí, una pintura. Entonces, porque si te has fijado, o se han fijado, o se han dado cuenta, la calidad de las obras en las comunidades ahorita, en este momento, pues son deficientes en muchas cosas. No puedo subrayar exactamente una obra, pero sí la gran mayoría, los constructores, pues buscan la manera de cómo ganar más, invirtiendo menos. Y eso sería muy importante porque la comunidad se integra. Te sirven a ti como órgano de control interno para que sean tus ojos. Y es una manera de poder obligar al constructor y tanto a la Dirección de Obras Públicas que hagan su chamba realmente, pues. Y tengamos una mejor calidad de obra que dure muchos años y que sea más transparente. Lo dejo aquí en la mesa, chécalo. Claro que sí. Porque sería muy importante porque he visto mermada el trabajo de participación ciudadana. Nomás llega el cambio de los comités vecinales cada tres años o dependiendo de lo que es el reglamento, y van y hacen la convocatoria, convocan a la gente para la mesa directiva de emisión del acueducto. Llegan, hacen la conformación de la mesa y ahí los abandonan. Y ahí los dejan en el olvido. Bueno, pues es el de participación ciudadana, o es el presidente del comité de regularización, o no es el comité de... Pero anteriormente a mí me tocó ser director del Consejo de Planificación y Desarrollo Municipal en el 2010-2012 y nos integrábamos, o sea, llevábamos obra social también a la comunidad. Le tocó a Marta, creo que no recuerdo si te acuerdas, que en algunas obras que hicimos en algunas comunidades llegábamos y llevábamos hasta talleres de corte y confección, de repostería, programas para jefas, madres de familia, para autoempleo, muchísimas cosas y era dentro de la obra social, tanto de la obra pública. Luego, consideración aquí en la comisión, que sería muy importante realizar el reglamento y poder coadyuvar con participación ciudadana de la obra de control interno para poder realizar eso y que haya más vigilancia y control de la obra pública. Claro que sí, regidor, gracias. Si me permites hacer unos comentarios. Efectivamente, la mayoría de los programas federales que contenían etiquetados recursos para obras, en sus reglas de operación efectivamente traían aparejado un comité, un comité social, una contraloría social. En la administración anterior, del 2021 para acá, los únicos recursos federales que llegan etiquetados para obras a los municipios son los del ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Y las reglas de operación o los lineamientos no es que se hayan sido, bueno, no son más laxos. Sí comprimen las reglas de operación, pero ya no obligan a la constitución de esos comités. Y yo creo que eso ha relajado. Pero yo me llevo como compromiso dentro del programa de trabajo regidor, coadyuvar con el comité de participación social y armar una vertiente para estar vigilando el tema de la obra. Incluso sería extraordinario que se realizaran porque activas a los delegados municipales, activas a los regidores en su territorio, activas a los directores que promueven esa obra, al presidente o a la persona líder de ahí de la zona. Y las personas se sienten parte de eso, ¿no? Se sienten parte. ¿Por qué? Porque nombras un presidente, un tesorero, aunque no manejan recursos, o nombras vocales y todos andan vigilando. Oye, es que la piedra ya no quedó bien, ¿no? Que el machuelo lo dejaron chueco. O que no hicieron las plataformas, o que no hicieron bien la mecánica de uso de suelo. X, ¿no? Y ya la gente empieza a interactuar y se hace una gran estructura también, pues, para la administración pública. Sí, extraordinaria propuesta. Claro, claro que sí. Yo tuve la mala experiencia. Arreglaron dos calles por 16 de septiembre, pero el ingeniero que traía la obra, de por mi calle, sacó cinco camiones de arena. Y yo le dije, no los saque porque es el nivel y a dónde los lleva. No supimos qué fin tuvieron. Y más adelante sacó tres volteos de piedra. Hasta estaban triturándolo. Y eso se vio cuando había temblores. Por ahí casi no se sienten porque hay mucha piedra. Se lo sacó y lo llevó a dónde. No, no se lo supo. Por tanto, que bajó el nivel de la calle. Ahora todas las casas contamos con un escalón. Ahora estorba. No pueden pasar bien las manos de sillas de ruedas. De este lado sí, de aquel nadie. Porque está la banqueta muy chiquita y todos con escalones largos dejó entrada de subida donde no hay cochera. Que son tiendas. Por ahí hay muchas galerías. Y todo eso, los vecinos les decíamos, los que vimos y los que no, así quedó. Y otra cosa que pienso yo que se tiene que vigilar cuando hay obra pública, ellos meten muchos trabajadores drogados. Ahí se drogan. Son personas que no son albañiles. Que nomás llegan y piden trabajo y por eso no quedan bien las cosas. Sin embargo, si son albañiles verdaderos, las cosas van a ser un poco mejor. Y como lo dice el compañero Esquidias, si hay un comité de obra de los vecinos, pues estaríamos al pendiente y sabríamos a dónde dirigirnos o con quién. Ahí mi tía le prestó un espacio en la cochera para que guardara su herramienta. Dejó muchos fierros y le estuve llame y llame y no fue por ellos. Es el mismo que está haciendo la obra de la Cruz Verde. Y dijo, voy a venir por ellos. Nunca fue. Y pasó lo mismo. Dejó otros tantos con este, el que tiene su hotel del cactus. ¿Cómo se llama? Gabi Sotelo también dejó. Él también le dio el permiso de que guardara ahí herramienta y sus materiales. Y también dejó como las estructuras que ponían en las banquetas. Ha sido una persona como muy laxa, muy desobrigada. Y pues no sé quién traería esa obra, si era gobierno federal, estatal o municipal, porque pusieron unas plaquitas que era obra de gobierno estatal. Hasta el final vimos. Pues qué mejor ejemplo, ¿no? Como lo dice la regidora, para poder tener la necesidad de la propuesta que hace nuestro amigo regidor Gerardo. Dejó cuatro espacios así, hondos, y le digo eso para qué es. Para teléfonos de México. Le digo, ¿por qué no nos deja de jardineras? Porque yo le pedí que nos dejara unos cajetitos para poner arbolitos. Y habló a México en ese momento. Y le autorizaron que los espacios que había dejado para teléfonos de México, nos los dejara como jardineras. Y plantó arbolitos. Fue lo único que se logró. Pero lo demás no porque era como muy... pues como diciendo usted quién es, para qué me dice. Nunca me lo dijo. Pero sus actitudes después fueron así. Y yo digo, pues ¿con quién me dirijo? Que sí quedó la calle bien, es transitable, pero no como debió de quedar. Entre las observaciones que hemos detectado de obras, en dos ocasiones se han tenido que demoler completamente las obras y rehacer. Claro que no es cómodo para las constructoras. Pero están obligados a entregar obras de calidad. En otras muchas tantas tienen que corregir ciertos cuadros, nada más, que tienen grietas. En otros no daban los espesores. Se han tenido que corregir expedientes porque no están bien integrados, no están bien facturados. Revisamos solamente todo lo documental y lo físico. Entonces, creo que es una buena labor. La verdad es que tengo un buen equipo. La persona que está al frente de la jefatura de auditorio a obra pública es una persona con experiencia y hace bien su trabajo y eso pues obviamente ayuda y ayuda para que las obras estén de mejor calidad. Eso se le pasó a decir también. Una casa se cayó una parte porque como que escarbaron mucho y otra quedó agrietada. Y hace poco fue el ingeniero que a quitar los puntales, pero la muchacha no lo dejó. Dijo, no, me los quito y se va a caer totalmente en la casa. Muy laxo el ingeniero, no sé por qué. ¿Contra vos? Sí. ¿En este, perdón? Sí, sí, no, delantera. En el caso de los fraccionamientos, lo estuvimos también tratando en las mesas de trabajo de desarrollo urbano. Que los fraccionamientos dejan sus áreas de sesión, interrumpen las licencias y al momento que interrumpen no formalizan entregas al municipio. Y esas se quedan en un futuro. En el caso del Cerrito 2, este, como las áreas de sesión que son excedencias no quedaron formalizadas para el municipio, lo que hizo un ciudadano o varios ciudadanos es extenderse y agarrar el área de excedencia y los postes quedaron adentro de su propiedad. Entonces, cuando nosotros fuimos para atender y ayudar a los ciudadanos para ver cómo podíamos alumbrar, pues fue casi imposible. Nada más decir, bueno, pues ya nada más déjanos entrar para ver cómo jalamos la línea de la red para poder iluminar hacia afuera, ¿no? Este, las áreas de banquetas, pues también sucede lo mismo. Y es que cuando ya tratamos de llevar a cabo mecanismos para poder ejercitar las acciones legales, pues nos vemos imposibilitados porque no está formalizada la entrega al municipio. ¿Cómo utilizar o ver o migrar a un mecanismo que permita que estas situaciones no estén ocurriendo? Que ese tipo de suspensión de licencias no se otorguen de esa manera porque se da un permiso, una preventa y tienen todas las posibilidades para que los ciudadanos puedan comprar por medio de informe y todas las prestaciones que les dan derecho. Los ciudadanos adquieren compromisos de casi de por vida, porque son créditos de 30 años, están vendiendo su vida completamente, para que después vengan y se encuentren con situaciones como estas, de que las áreas de cesión, pues ya se las vendieron, ya les dieron un destino distinto, ya no las pueden utilizar, y vialidades que no cumple las condiciones específicas, drenajes y cosas así. No sé hasta dónde llegan los alcances de la Contraloría para poder intervenir en ese tipo de suspensiones que no estén llegando o llevando ese tipo de alcances a futuro. Claro que sí. Nosotros también estamos haciendo, tenemos una persona ahí que nos ayuda, también con mucha capacidad, a revisar todo el tema de desarrollo urbano, todos los fraccionamientos, porque atendemos las auditorías estatales, el tema de fraccionamientos. Y hemos intervenido cuando hay alguna denuncia por algún ciudadano, justamente que ha sido perjudicado por el fraccionador o por algún acto de autoridad que le perjudica a un ciudadano o varios ciudadanos, ahí es cuando hemos entrado. Sin embargo, a mí sí me gustaría poder tener la capacidad en el tema de personal para poder estar más presente en el tema de desarrollo urbano y poder evitar desde un inicio ese tipo de situaciones. O sea, estar vigilando desde que arranca una licencia todo el comportamiento de un desarrollo, de una licencia de desarrollo urbano, de un fraccionamiento. Pero si tienen facultades bien determinadas, ¿cómo es el proceso o hasta dónde les da el proceso para que puedan intervenir? Si podría ser que desarrollo urbano solicite el visto bueno de la Contraloría para expedir si se da o no se da esa suspensión de la licencia. Eso no está específico en el reglamento, en la ley, en el Código de Desarrollo, ni en la ley. Sin embargo, me voy a adelantar un poquito. Una de las necesidades y peticiones que quiero hacerle esta comisión. Presentamos nosotros meses anteriores un reglamento interno del órgano interno del control. Está en Secretaría General para pasarlo a la Comisión de Reglamentos para su análisis. Y ahí es donde a mí sí me gustaría el apoyo de todos ustedes para que se lograra en algún momento la autorización de ese reglamento donde nos den un poco más de mecanismo, como decimos, de uñas y dientes para poder intervenir un poco más. Ese reglamento lo hicimos a conciencia y está homologado, si lo podemos llamar así, con los reglamentos de los órganos de interno de control de las grandes ciudades como Guadalajara, como Monterrey y algunas otras. Entonces, es un reglamento que está muy completo y que estará en su momento a las órdenes de ustedes para su análisis. Y creo que eso nos ayudaría muchísimo para poder tener un poco más de participación y competencia. ¿Y su modelo de las contralorías? Que ahí puede ir anisado. Agregar dentro del reglamento que un órgano de apoyo hacia la contraloría o la orden de control interno sería la evaluación de la sociedad. O sea, porque anteriormente las contralorías te solicitaban que el comité te firmara. O sea, el comité era uno de los requisitos que tuviera satisfacción. Era como el visto bueno. Era el visto bueno. Sí, claro. A ver, el visto bueno tiene que venir aquí firmado en un formato que hacía la Ceresol. Y decía, este formato debe de venir firmado por la contraloría social. Era uno de los requisitos primordiales para subir al Simpson, lo que era la plataforma. Porque si no existiese ese documento, no finiquitábamos la obra. O sea, no nos la podían auditar ya la auditoría superior de la federación. Entonces sería muy importante que dentro del reglamento se checara que uno de los requisitos sería la conformación de la contraloría social. O que le pongan como quieran, pero que sea uno de los requisitos para poder darle seguimiento y que tú puedas darle seguimiento ya a la recepción de esa obra. Otra de las cosas que comenta la regidora Celia, sí es muy importante en el tema de desarrollo urbano. Ahora que me tocó estar en catástrofe, pues veía que no estaban las cuentas consolidadas. O sea, quedaban en el limbo. Pues sí, esa propiedad municipal. Pero teníamos el problema que no estaba consolidada ya con la transmisión patrimonial, que ya es propiedad del municipio. Y ahí se quedaba solamente con una promesa de venta, perdón, de donación. De una promesa de donación. Y se quedaba en el limbo y solamente teníamos un documento de la apertura de la cuenta, que era lo que nos mandaba la transmisión de desarrollo urbano, el dictamen de subdivisión y todo eso, donde aperturábamos cuentas y decíamos, pues es el ayuntamiento. Pero nunca se consolidaba con la escritura pública y el registro público de la propiedad y todo. Y independiente, y aparte que te perjudica que puede llegar un gandalla a meterse a la propiedad, al predio, y al rato tienes que tener un procedimiento y bueno, es un rollo. También no eres sujeto a poder bajar recursos para poder invertirle ese espacio porque no tienes la certeza jurídica del predio. Entonces cuando no tienes la certeza jurídica del predio, tú no puedes anexar la escritura pública o con el CLG, el certificado de libertad de gravamen o cualquier documento que tenga que ir adherido a ese expediente para poder adquirir recursos de otra índole, pues para poder hacer un parque, para poder entregarse a las secretarías de educación pública, para poder entregarlo a un organismo público descentralizado, X, ¿no? Entonces también es muy importante ese tema de planeación. O sea, son cositas que debemos de ir. Yo te pediría que si nos das la oportunidad de mandarnos el reglamento que estás proponiendo y a todos los regidores, y ahí le echamos nuestros... A ver, Juan, te mandamos esta observación. Yo te lo dejo aquí en la mesa de una vez, mira. Que incluyamos a la sociedad como un mecanismo de supervisión, de participación ciudadana, simplemente que tampoco sea una obligatoriedad de que no se haga la obra si no hay un comité. Entonces, ¿por qué? Porque a veces a lo mejor le das un grado de participación muy elevado a la sociedad y al rato dicen, no, pues es que si no le pierdo yo, no se hace, ¿no? Es que no quiero piedra de cuña, quiero concreto y dar un... Si no, no te lo he visto. Si no te lo he visto, bueno, y ahí sería también analizar ese tema, ¿no? Fíjate que les voy a comenzar algo. Y todos los que estamos aquí, pues, nos hemos de acordar, en 1992 fue Timoteo Campechano se hizo el presidente municipal. En ese periodo, Lomas de la Soledad se le introdujo agua potable, drenaje y empedrados en todas las calles de Lomas de la Soledad. ¿Cómo se hizo? La participación de la gente. A ver, la gente pone la mano de obra 50 y 50. Hacías el comité, entrabas, conseguías la autorización del CIAPA, conseguías X o mandas apoyos y todo para que la obra se realicera rápido, toda la documentación necesaria y empezabas a hacer la obra. Y avanzabas, y avanzabas, y avanzabas. ¿Y cuántos recursos tenía el municipio en el 92? Y ahora, te aseguro que desde, te puedo decir, varias 5 o 6 administraciones atrás, 3 o 4 administraciones, no se echó más que una calle. En ese sentido. En ese sentido. Es cierto. Una calle. O sea, el pedrado que existe es desde 1992. Entonces, ¿por qué? Porque no incluimos a la sociedad. Como estamos limitados en los recursos públicos, bueno, pues vamos incluyendo para ver qué le meten, ¿no? O mínimo, ¿sabes qué? Te voy a hacer la calle con machuelos, pero a ver sociedad, entrale a hacer banquetas uniformes. Y no, ni siquiera hace la banqueta a la gente, ni siquiera le toma amor y aprecio a la obra, porque llegaste, con todo respeto, pues, pero llegó el presidente, filmó el video solo, ni siquiera la gente se dio cuenta, y echenle putazos a la obra. Y ya se concluyó la obra, ni siquiera inauguramos, ni nada, ni siquiera llevamos los canapés, ni nada, ¿no? Oye, o cortamos el listón. Quiero hacer nada el acto. Quiero hacer nada. Que lleven los canapés, ¿no? Oye, me acuerdo que llegamos hasta un puy platillo para... Oye, es que la calle ya está bonita. La gente es... Claro, sí. Esa es otra historia. En las obras con recursos federales del Ramo 33, no se puede hacer específicamente eso que comentas. Lo que sí se ha hecho es que se hace el arroyo vehicular y se le compromete de alguna manera a los vecinos para que ellos hagan las banqueras. Pero queda completamente aparte de la obra. Entonces, ahí sí se ha logrado. Con los recursos propios, ahí sí se puede, porque la ley de ingresos tiene un apartado que ustedes conocen que ahí permite la participación de la ciudadanía para mejoras o para obras. Ahí sí. Entonces, pues también, digo, sí es un mecanismo para fortalecer el tema de la obra. Sí. Muy bien. Gracias, eh. O a contrario. Gracias, gracias. Si me permiten, se han auditado un total de 136 obras, de las cuales 62 se realizaron con recursos del Ramo 33, de las cuales 49 ya están concluidas y 13 se encuentran en proceso de ejecución. Y se ejecutaron 74 obras con recursos propios, las cuales ya se encuentran concluidas al 105. Bueno, ahí viene el porcentaje. En la jefatura de control vehicular, la supervisión permanente ha permitido ser más eficientes en el uso y operación del parque vehicular, optimizando esta herramienta que es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos por la actual administración. Vigilar la disposición de los lineamientos a seguir para el control, asignación y uso de vehículos oficiales del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. Entonces, dos veces al año, nosotros controlamos también, verificamos todo el consumo de combustible. Y dos veces al año se hace una verificación a la estación de combustible para estar nosotros y ser testigos de que esa verificación, pues, regule y que controle que efectivamente den litros de alito. Va a la Profeco y vamos nosotros, se levantan las actas, ahí tenemos la documentación, y bueno, de alguna manera nos da esa certeza. Coayudamos y cuidamos mucho que los vehículos tengan la imagen institucional. También, como todos ustedes saben, hay mucha resistencia. De repente hemos encontrado vehículos que tienen imagen institucional con calcas que son como tipo imanes, movibles, ¿no? Entonces, andan aquí, tienen su imagen, pero sí. Se van a su casa y se los quitan. Entonces, bueno, tenemos también, junto con Patrimonio, programa permanente, para vigilar el tema de la imagen institucional. Hacemos también vigilancia en el almacén de servicios generales y en el taller municipal para hacer auditorías con el tema de refacciones, de llantas, para que, pues, también el gasto en esos rubros, pues, también esté vigilado. La implementación de un resguardo del parque vehicular de acuerdo a la persona y dependencia a la cual fue asignado, cada uno de los vehículos oficiales. Entonces, cuidamos que la mayoría de los servidores públicos que tienen asignado un vehículo, sí deje su vehículo en el resguardo. Hay otros que por su trabajo, pues, obviamente, no lo dejan en el resguardo, sí se lo llevan a su casa, pero es porque su, digamos, su responsabilidad, su función, pues, a veces tiene que... Sí, 24, sí. Entonces, tenemos, de alguna manera, identificados en sus vehículos y también los tenemos vigilados, ¿no? Que no vayan al mandado. Sí, sí. Inclusive, digo, ya hay, no me deja mentir, este, el director de administración... No, yo no me lo llevo. Pero hemos suspendido, este, a varios funcionarios públicos por el mal uso de vehículos. Ah, no, eso sí. Llega su notificación. Tú eres tenor del país. Entonces, uno de esos malos elementos, pues, ahí que le comisiono uno aquí a la directora de... Transparencia. ¿Quiere tanto manejar? Sí, sí. Pues, básicamente, ¿es cuánto? Este es un informe así, sucinto de resultados. A partir de ahí, pues, yo estoy a sus órdenes, a su disposición. Todas las sugerencias, recomendaciones son bienvenidas. Queremos hacer más eficiente este órgano interno de control. No somos autónomos, como se pretende. Tenemos que trabajar de la mano. Somos, este, un equipo. Y, este, me mantengo a su paso solo. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralor. La verdad es que, creo que es el criterio de todos nosotros como comisión. La verdad es que un extraordinario trabajo de parte de ustedes. Yo, la verdad es que los reconozco a los tres como extraordinarios servidores públicos. Muchísimas gracias. No sé si tiene algún comentario. No, muy bien. Sí, gracias. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Y, para darle seguimiento a la sesión, le pido al secretario técnico que continúe. Adelante. Gracias, presidente. Y, como le indica, hago de su conocimiento que, como sexto punto del orden del día, es asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto? Presidente, le hago entrega del diaporte. Claro que sí. Muchísimas gracias, Contralor. Y, si no tiene inconvenientes, se lo puedo compartir. Claro que sí. A sus dictantes. Se agradezco. Claro que sí. Gracias. Regidor, yo en un asunto, retomando lo que dice nuestra compañera regidora, Celia, es importante esos terrenos que han dejado fraccionadores y que los han tomado, tratar de qué forma se recuperen, porque son, pues, del municipio, aunque todavía no hay escrituras y todas esas cosas. Sí. Pero, este, verla de qué manera se puede. Tenemos un caso particular en el cultural de Loma Dorada. Cuando se hizo, se dejó un espacio y las personas del otro lado lo tomaron. Tienen hasta juegos de niños infantiles, pero que ya se, el jurídico hizo toda la tramitología y demás y se ganó, lo recuperó de nuevo el municipio. Entonces, es importante cuidando, aunque sea con de esta, antes se usaba malla ciclónica, ahora se usa otro tipo de, para circular, aunque sea con eso para que se tenga en cuenta la sociedad, cuáles son las áreas de ayuntamiento y rescatarlas. Claro. Porque si es importante, se pueden usar para un templo, para un área verde, para una escuela, para infinidad de cosas. Entonces, hay que retomar esa actitud que le sucedió, penosa, que cómo le piden permiso a alguien que robó, que robó, y hasta le pides permiso, porque, ay, para que me dejes entrar, o de por favor. Si no es de ellos, yo eso dedico, ¿verdad? Investigándose y si es nuestro, pues del ayuntamiento, recuperarlo. Y felicitar a todos, muy bueno su informe, su presentación contra el oro. Muy buena la participación de nuestro director de recursos humanos. Y la felicito que, con lo que tengamos, hay que trabajar mientras llega lo demás. Sí, eso es bonito, seguir dando servicio con lo que se cuente. Sí, porque pues el pueblo no tiene la culpa de la situación económica que estamos pasando. Eso es. Muchas gracias, Regidora. La pregunta es si hay algún otro orador más. Hasta el momento no, señor presidente. Perfecto. Continúe con la sesión, por favor. Como lo indica, presidente, como punto séptimo y último del orden del día, es la clausura y señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Muchas gracias, secretario. Respecto al séptimo y último punto del orden del día, compañeras y compañeros regidores, y no habiendo más asuntos que deshogar, será concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de Inicia de Transparencia, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Recursos Humanos, siendo las 12 horas con 34 minutos del día 22 de noviembre del 2024. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. One extra enough.